¿Por qué no tomamos con un poquito más de seriedad el ser esos vehículos a través de los cuales Dios puede llegar en este tiempo a una persona tan cercana como a mi tío? En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio, dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. En este tercer domingo del Adviento, seguimos caminando con la idea de preparar una fiesta, como lo hemos venido diciendo en este tiempo. Por un lado, estamos preparando la fiesta de la Navidad, una fiesta alegre, gozosa, esferitas y demás cosas. Pero al mismo tiempo, también el doble propósito de nuestro Adviento, del Adviento cristiano, pues es también preparar nuestra vida y también prepararle un camino al Señor para cuando Él regrese. Recordando siempre que Él regresará. Él nos lo dijo claramente que regresaría nuevamente para llevarnos, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, nos dice que Él regresará para llevarnos a la casa que tiene preparada, en donde encontraremos una habitación para vivir eternamente. Entonces tenemos estos dos movimientos dentro del Adviento. Y hoy el Evangelio nos presenta este texto de San Mateo, en donde Juan manda preguntarle a Jesús si Él es el que están esperando. Y Jesús responde con estas palabras, díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. Es decir, el ministerio de Jesús está fundado en sus palabras, en lo que Él decía, pero también en lo que Él hacía. Y hoy quisiera que fuéramos un poquito sobre esta idea de qué es lo que vemos, qué es lo que la gente ve y qué es lo que la gente hace. Porque hemos hablado de que esta fiesta, sí, es una fiesta para nosotros. Ordinariamente en Navidad, pues estará nuestra familia. Y bueno, pues también hemos hablado de estar preparados, porque pues finalmente de una cosa podemos estar completamente ciertos. Un día todos nos encontraremos con el Señor. Un día todos moriremos. Y ese día, como lo deja muy claro el Señor, pues ese día habrá un juicio. Entonces tendremos que estar preparados para poder gozar eternamente de la vida eterna. En estos dos elementos, teniendo estos dos elementos, quisiera ahora, en este tercer domingo, abrir un poco más el espectro y, a ver, hablar un poquito de los demás. Hablar de las obras que ven en nosotros, pero también de lo que nosotros hablamos al respecto directamente de la Navidad. Quisiera, por ejemplo, ver la primera parte, el tema de la fiesta. Estamos preparando una fiesta para celebrar a Jesucristo. La gente, la gente que los visita en sus casas, la gente que pasa por sus casas, la gente que ve nuestros automóviles, en fin, todo esto que hoy, pues, anuncia la fiesta en un momento determinado, verdaderamente anuncia la fiesta de Jesucristo. Realmente nuestras fiestas de Navidad, realmente nuestras fiestas de Navidad, particularmente la fiesta del 25, realmente anuncia a todo el mundo, la gente viendo, la gente viendo nuestros adornos, viendo lo que, pues, queda sustancialmente evidente, puede decir, esta familia, o esta comunidad, o esta persona está preparando una fiesta para Jesucristo. ¿Podríamos decirlo? ¿Qué es lo que la gente ve? Hoy en general, no de parte de nosotros, pero lo que nos promueve el mundo, lo que nos promueve la televisión, las redes y todo lo que gusta en el comercio, no tiene que ver prácticamente nada con Jesús. De hecho, hoy ya no se habla de la Navidad como una fiesta del nacimiento de Cristo. Reflexionábamos la semana pasada, que, pues, en muchas casas, no tenemos ya ni nacimientos, es algo que quedó atrás. Centramos nuestra atención en el pino de Navidad, al cual hemos tratado de dar muchos significados, las esferas, los focos. Hacia afuera, ¿qué es lo que la gente ve? Merry Christmas. Pero Christmas, aunque en su esencia, tiene, viene de Cristo, realmente hoy decimos felices fiestas de Navidad. Hemos ido sacando poco a poco. Es un proceso, todo esto, mis hermanos, son procesos muy largos. La erosión en la vida y la erosión en general es un proceso muy largo e imperceptible. Estos cerros que vemos aquí, pues, hace, no sé, 50 mil años, no eran como son hoy. El viento, la lluvia, hay muchas cosas, los van cambiando, los van erosionando. Pero nosotros no nos damos cuenta, aún los que seamos más, más grandes aquí, pues, no notaríamos que el cerro de la silla o que el cerro de las mitras o alguno de estos sea diferente y sin embargo sí es. Pero es tan pequeño el cambio en este tiempo, porque, pues, el más grande aquí tendrá 100 años, si es que acaso, pues, en 100 años no pasa casi nada, pero en 50 mil sí pasa. Bueno, esto si lo ponemos en proporción de nuestra cortita vida y del trabajo que hace el enemigo para que esto, pues, Dios vaya saliendo de nuestra vida, es un proceso de muchos años, pero en los últimos 100 años ha hecho un avance tremendo, ¿verdad? con la publicidad de la Coca-Cola, Santa Claus y todo esto que empujó fuertemente y hoy poco a poco sin darnos cuenta nosotros como católicos, como cristianos, también pues nos vamos viendo empujados por esta corriente y entonces afuera en nuestras tiendas, afuera en nuestras casas, ¿qué es lo que la gente ve además de luces? ¿hay algún elemento con el cual nosotros pudiéramos identificar nuestro hogar, nuestra oficina, no sé, nuestro automóvil, de que verdaderamente pues estamos preparándonos para la fiesta de Jesucristo, que todo esto que ustedes ven, todos estos foquitos, estos pinos y estas esferas y todo, tienen una sola razón, estamos de fiesta en mi casa, estamos de fiesta en mi oficina, yo estoy de fiesta porque celebro a mi Salvador, celebro a mi Redentor, siempre que toco estos temas, siempre me vienen a mí un texto muy antiguo de Isaías que hemos venido leyendo, del capítulo 29, que dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y se refería al Antiguo Testamento, pero vean como este proceso, yo les llamo procesos de erosión, porque no es que de un día para otro cambió, es algo que se va metiendo, ¿no? O sea, hoy los niños, que es, he venido hablándoles últimamente, ya hace bastantes semanas, les he venido hablando de la importancia de lo que estamos nosotros haciendo con los pequeños, es la siguiente generación, ya nosotros como celebramos, realmente hoy noto en mi propia vida y en las vidas de las personas con las que convivo, sobre todo las nuevas generaciones, que la manera como celebramos la Navidad, mis papás y yo, pues dista mucho de ahora, y si lo refiero todavía a la generación atrás, a la generación de mis papás en sus casas cuando eran pequeños o jóvenes, pues es también completamente diferente, pero la diferencia es que cada vez se va diluyendo más y se va diluyendo más y se va diluyendo más y entonces, pues las posadas hoy que son, pues son fiestas, no tiene nada que ver con Dios, ni tiene que ver nada con Jesús, ni tiene que ver nada con nada, ¿no? La piñata tiene que ver, les decía recientemente, pues tiene que ver con personajes hoy de todo tipo, desde bonitos, buenos, cómicos, no cómicos, etcétera, pero ya no tiene la significación que tuvo originalmente y la fiesta de la posada tampoco tiene la significación que tenía anteriormente y ¿quién sabe eso? Casi nadie lo sabe, casi nadie sabe qué es una posada, ni por qué le pegamos a la piñata, pero todos los chiquillos quieren pegarle a la piñata, ¿para qué? Pues para divertirse pegándole a una piñata, pero realmente ¿cuál es el significado? ¿cuál es el sentido? Y ahí entramos al siguiente tema que tiene que ver, decía, vean y díganles lo que lo que ven, es decir, una serie de signos, los socojos caminan, los ciegos ven, etcétera, o sea, hay signos, pero también hay palabras, es decir, estos signos se tienen que complementar con palabras, ¿qué tanto en este Adviento nosotros hablamos de Jesucristo? ¿qué tanto hablamos de su segunda venida, del encuentro que un día vamos a tener con él? ¿en casa? ¿qué tanto nosotros verdaderamente pudiéramos decir que somos precursores, que somos aquellos a los que Jesús envía al mundo para preparar su camino? Miren que yo envío mi mensajero delante de ustedes para preparar el camino. ¿estamos realmente asumiendo ese compromiso en nuestras oficinas, en nuestros ambientes en ambientes que son pues realmente hoy pues muy semejante a los ambientes de los paganos de otro tiempo, de Roma cuando empezó el cristianismo, o sea, no podemos decir que en nuestras oficinas hay ambientes cristianos, o sea, realmente la Navidad está significada por las esferitas y todo este tipo de temas, ¿no? Pero ¿quién habla de Dios? ¿quién habla de Jesús? ¿quién habla de esta fiesta? ¿quién habla del regreso del Hijo del Hombre? pues vean que poco o casi nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a seguir más adelante? ¿qué vamos a seguir festejando? La siguiente generación, los niños de hoy, ¿qué van a festejar dentro de 20 años o 25 años que se estén casando y que también tengan familia y que también se reúnan alrededor de una mesa el 25 y que también pongan un pino y todo lo que hoy hacemos nosotros? Además de eso, ¿qué? ¿qué estaremos festejando? ¿realmente estaremos preparando a nuestras siguientes generaciones o a nosotros mismos o quizás a la gente que pues no tenemos como les he dicho que ir de misión? Tenemos primos, hermanos, sobrinos, amigos, compañeros que necesitan conocer al Señor que estos amigos, hermanos pues también van a tener el encuentro con Cristo y Jesús claramente dice en el Evangelio en el capítulo si mal no me recuerdo es el capítulo 5 verso 29 dice unos resucitarán para la vida y otros resucitarán para la muerte es decir ha sido muy claro el Señor en diferentes parábolas el mismo San Pablo San Pedro de que al final vamos a tener que enfrentar un juicio hemos sido buenos como hemos sido hemos seguido más o menos el Evangelio o los principios Evangelios evangélicos que hoy decimos y no nomás nosotros hoy quiero hablar de ser esos promotores esos precursores a lo mejor pues no como yo lo hago verdad o sea no vas a andar a lo mejor predicando ahí en en medio de las oficinas etcétera no pero tiene que haber elementos tiene que haber palabras tiene que haber signos que le dejen ver al mundo que el 25 de diciembre a quien celebramos es a Jesucristo el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y que vino para salvarnos y lo estamos festejando porque el nació hace dos mil años pero está vivo y por eso lo seguimos festejando porque el hecho de que el esté vivo es causa de nuestra salvación es causa de nuestra alegría porque gracias a eso todos nosotros y todos los que quieran vivir conforme a su Evangelio pues van a encontrar al final la redención eterna y vamos a vivir eternamente en el cielo entonces claro que estamos súper contentos los que hemos encontrado esta verdad y pues eso es lo que vamos a celebrar nuestra redención la llegada de Jesús a nuestras vidas eso es lo que le da sentido realmente a nuestra fiesta eso es lo que hace que estemos alegres se los viene diciendo desde el primer domingo del Adviento hay que preparar una fiesta pero claro pero por supuesto lo mejor que podamos pero para él y esto debe de ser evidente todo el Adviento por eso llega el Adviento y bueno ya desde antes ya había pinos y esferas y guirnaldas y todo en los supermercados pero en cuántos supermercados hay por ejemplo nacimientos o niños Jesús o digo no sé fiesta de Cristo le hemos ido quitando ya elementos que pudiéramos haber inventado pero al contrario en vez de ser toda esa gente creativa ¿no? que hace todos esos eslogans y todo esto pues no lo último y este año ya la verdad no he visto ninguno como un año hace ya algunos años que hicieron un pequeño logo y una frase que decía Jesús es la razón por la que estamos festejando de todo este tiempo ¿no? y entonces en muchos en muchas casas de repente se ve ya unas mantas que se mandan a hacer veces que se imprimen ¿no? Jesús es la razón de nuestra celebración lo pusieron ya para que más o menos rimara también en español entonces Jesús es la razón de nuestra celebración pues sí pues eso es ¿verdad? entonces la gente dice hey que no se te olvide lo que estamos celebrando que bueno los pinos que bueno las esferas que bueno los regalitos que bueno todo está precioso padrísimo todos lo disfrutamos ¿cómo no lo vamos a disfrutar? pero la razón de esta fiesta la razón de todo esto es que Jesús está vivo está presente y lo celebramos en su cumpleaños pero por otro lado también ¿quién les va a hablar de Jesucristo si nosotros no lo hacemos? y la Navidad es un tiempo propicio ¿por qué? pues porque todos los elementos pueden ser muy ad hoc por ejemplo puedes poner un pequeño nacimiento bueno el misterio que se llama Jesús el niño y este o sea el niño Jesús un pequeño Belén también le llama ¿no? ahí le pones también sus esferitas ahí en un ladito de tu escritorio digo no sé hay que ser creativos la gente dice ah o sea ¿cómo? a ver ¿de qué se trata esto? ¿no? los mismos niños no sé y hay tanta gente creativa que podría estar creando tantas cosas para no sé hacer hora que se mueve tantísimo por las redes pues dibujitos bonitos o sea que nos recuerde que estamos celebrando ¿no? o sea que lo veamos con cierta seriedad y sobre todo pues nadie habla del regreso nadie habla de que un día me muero y ya me encontré con Jesús yo creo que su regreso definitivo todavía no es pronto aunque San Pablo lo pensaba dice en su carta a los tesalonicenses pero después se convenció que no yo creo que hoy estamos convencidos en general la iglesia en que no va a ser así porque no hay ningún signo porque el signo es que no hay signos entonces pues realmente no no va a acontecer pero de que vamos a encontrarnos con él y esa será el encuentro definitivo con nosotros donde se definirá nuestra salvación se decir se decirá la salvación de un primo un hermano un compadre mi hijo mi padre yo le acabo de escribir ahorita a mi prima ya ven que pedía ahorita por por mi tío Pablo se fue él se mejoró a Estados Unidos hace muchísimos años y ya los yo conviví mucho con él cuando estoy estudiando allá el doctorado y pues realmente pues iba a misa conmigo cuando lo visitaba en Chicago pero realmente y mi tío que era de golpe de pecho también los dos ya fueron poco a poco dejando mis primos pues ni que les platico y ahorita le escribí todos estamos comunicándonos por el chat de primos para echarles porra y todo pero yo le escribí en su personal dije oye pues mi tío Pablo siempre ha sido siempre fue católico verdad porque no le preguntas a ver si se quiere confesar le digo que está muy malito o al menos que lo unjan o sea me interesa mi tío sé que sé que fue un excelente fue doctor excelente se dedicó mucho a la pediatría un excelente padre un excelente esposo un excelente hermano un excelente hijo no tengo duda de que él se verá el cielo pero estos sacramentos nos confortan y más ahorita en este tiempo pues es tiempo de preparar ese encuentro hago lo que puedo ellos ahora viven en los ángeles no puedo ir a los ángeles pero bueno hoy en la mañana se me ocurrió dijo le voy a escribir y le escribí por el personal incluso le escribí en inglés para que no para que no batalle mi prima o sea para que vea la seriedad que yo le pongo esto porque no tomamos con un poquito más de seriedad el ser esos vehículos a través de los cuales Dios puede llegar en este tiempo a una persona tan cercana como a mi tío y eso que les digo mi tío pues yo en todo lo que le conozco una persona bien pero nosotros conocemos que hay amigos y compadres y todo que son medio calamidad y luego venimos a celebrar aquí su misa dice no pues es que ya está en el cielo ¿estás seguro? entonces yo creo que es un tiempo muy hermoso tiempo para una fiesta para nosotros que estamos vivos muy hermoso para nuestros chavos para los niños hermosísimo padrísimo todo esto pero también es un tiempo de hacernos conscientes a nosotros y a otros de que esto se va a acabar un día y vamos a tener que pues enfrentar al Señor ¿verdad? y entonces vamos a ser en ese momento pues revisados nuestras obras nuestras palabras lo que hicimos lo que dejamos de hacer etcétera ¿no? entonces darle como decía mi director espiritual de cuando en cuando una limpiadita la cadena ¿verdad? porque luego empieza a hacer ruido entonces trabajar un poquito también en nuestra vida espiritual pero también en la vida espiritual especialmente de los que están cerquita de nosotros olvídense de los que están en África y no, no, no olvídense de eso o sea trabajemos en los que podemos en los cerquitas ¿verdad? los demás pues veremos si después podemos hacer algo ¿no? pero primero aquí los que están más cerquita ¿no? entonces aprovechemos este tiempo de adviento hermanos hoy celebramos ahorita a mí se me pasó la verdad este es que en otra parroquia siempre la encendíamos a la hora de la de la de la oración universal y ahorita se me pasó encender la vela vamos a encenderla ahorita antes de la oración universal vamos a encender hoy la vela rosa se llama el domingo de la alegría ¿por qué? porque estamos alegres estamos alegres porque Jesús está vivo porque vamos a celebrar su fiesta estamos alegres porque un día iremos al cielo porque nos estamos preparando para este evento pero pues esto tenemos que contagiarlo a los demás y Jesús tiene que ser el centro y es una excelente oportunidad les digo para ver si atraemos a alguien más hacia el Señor veamos que podemos hacer poco o mucho cualquier cosa que hagamos para que Jesús sea más conocido y sea mejor celebrado será maravilloso porque esto ayudará sobre todo a las siguientes generaciones que el Señor nos dé la alegría hay mucho que hacer la mesa es mucha y los trabajadores somos pocos alabado sea Jesucristo